Hola gente, bienvenidos al vídeo. Tengo tiempo de no subir vídeos al canal, pero es que estaba prácticamente sin cámara para poder hacerlo. Ya me llegó esta cámara que ordené por parte de Amazon, una GoPro Hero 7. Espero que mejore la calidad de vídeo con esto y espero tenerle aventuras más constantemente. Ya para números como tal, hoy me dirijo de nuevo a San José. Un par de vueltas que tengo que hacer por allá, ir a ver un partido con mis amigos, cargar allá en San José y devolverme a Turrialba. Vamos a ver cómo nos va, vamos a tratar de rendir la autonomía lo más posible. Como es normal en este canal, bueno voy a mostrar los números iniciales, ¿verdad? Salimos con un 100% de carga en modo 10-90 kilómetros, pero en modo 1 que tengo que ir a San José, estamos en lo que es los 140 kilómetros, ya saben, de papel, ¿verdad? Porque nunca se logra esa realidad, pero tengo que ir en modo 1, ya que el recorrido es de más de 70-75 kilómetros. Al final les diré cuánto será el total de todo ese recorrido. Entonces iniciamos. ¡Gracias! 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 Ya en nuestro punto de parada habitual Acá cerca de Cote Cartago Más o menos unos 38 kilómetros recorridos Eso nos marca el indicador Salimos con 706 47% de batería Dice unos 65 kilómetros restantes de autonomía en modo 1 Ya saben casi prácticamente todo lo recorrí en modo 1 Excepto por un par de rebases que aumenté a modo 3 Todo bien con la moto, se ha comportado a la altura Vamos a ver, dice que estamos a 23 grados Salí de mi casa a 30 grados Con eso damos fe de que acá está mucho más alto Y son 7 grados de temperatura Celsius Para tomarlo en consideración De aquí me dirijo a hacer unas compras En un mercadito orgánico de arroz de sushi que necesito Y después continúo a dejar un proyector que tengo dañado Y después a la casa de mis amigos Continúo Pobre cosita fea Ya tengo lo que andaba buscando Vinagre de arroz Arroz para sushi Dos paquetitos de medio kilo También curry hindú A probar algo diferente Y un poquito de sal ahumada Así que continuamos con allá Vinagre de arroz Llegamos donde mi amigo, los números son los siguientes Básicamente se hicieron 73 kilómetros de recorrido 23 kilómetros de rango, modo 1, un 17% de la batería Ahora solo queda cargar la moto y ver el partido y después de volvernos a casa A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok, saliendo de San José Básicamente 5 horas de carga Básicamente tenemos que cargó de 17% a 79% en esas 5 horas Y tenemos una autonomía de 110 en modo 1 Pero trataré de ir un poquito más rápido en modo 2 Entonces vamos a ver cómo nos va Aún tengo que hacer una vuelta, pasar a un supermercado más Y al final veremos los números finales del viaje ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en el punto medio del viaje Pero tengo poca autonomía Me queda 35% porque venía bastante rápido, ¿verdad? Y tengo 38 kilómetros de terreno bastante irregular Una buena parte de bajada 49 kilómetros por lo menos en el marcador Salimos con 1,706 kilómetros Y ya estamos cumpliendo 1,806 kilómetros Bueno, vamos a ver cómo nos va Voy a tal vez tener que usar el cargador Pedir en algún lugar que me permita conectar la batería Estamos a 17 grados Está bastante frío Está bastante frío la temperatura Por acá Y ya estamos en el lugar que me dice Y ya está! Tampoco de más Y ya está todo Loco de más y ya está todo Loco de más Y ya está todo Y ya está todo el recorrido lo logré, o lo logramos 4% de batería, 5 km de rango me ha aproximado modo 1, 1845 km básicamente desde que salimos hasta que volvimos fueron 139 km rodados según el odómetro de la motocicleta ahora hay que ver cuánto dura cargando pero ya finalizamos este viaje, gracias